¡Vamos a entrar en la segunda hora de transmisión de los noticieros de Televisentro! Ha llegado este equipo de Guita Jacome, buenos días. Usted está con un vestido así, de esos maravillosos, ¿eh? Bueno, aquí. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, mi querido Robert. ¿Cómo amanece? Bien, con frío. ¿Sale solo o no? El sol, sí, ahora el sol sale. De hecho, los rayos UV están sumamente fuertes. Hay que protegernos, ponernos la respectiva protección, paraguas en mano y evitar que nos quememos o nos hacemos. Eso es fundamental, hay que cuidarse, protegerse la piel sobre todo. Bueno, nosotros tenemos importantes noticias para ustedes en este jueves, pues saludándolos a todos los televidentes que nos acompañan desde muy temprano. Bueno, y qué manera, un abrazo grande a los maestros. Hoy 13, pues, se festeja y hay que hacerlo con ganas a ellos que nos han abierto el camino, a la mente, los profesores que son de la mejor manera, los que encausan, pues, mi querida Dianita, lo que es una sociedad. En ellos recae esa responsabilidad maravillosa de irnos formando desde muy pequeñitos hasta muy grandotes. Así es, y que cuenten con todas las garantías y el respaldo, por supuesto, para seguir con su labor. Vamos ahora con las noticias, que es lo que se ha generado durante las últimas horas. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se entregaron 958 fojas de las pruebas de cargo en contra del presidente Guillermo Lazo. Esto sobre el proceso del juicio político. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Los proponentes del juicio en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, presentaron las pruebas de cargo en la Comisión de Fiscalización. Son 958 fojas que contienen 11 pruebas documentales y 12 pedidos de comparecencias. Las pruebas que están ahí singularizadas son las que se anunció también en la solicitud de juicio político, entre ellas es el examen especial de la Contraloría, decretos, informes que se encuentran ahí, certificaciones de la Fiscalía General del Estado. Para Mireia Pazmiño hay una comparecencia clave. Contralor General del Estado. Él es la persona que va a informar cuáles son las auditorías que se ha hecho sobre esa empresa pública, cuáles son las observaciones sobre ese contrato de Amazonas-Tanker y cuál es la responsabilidad política que existe de parte del presidente Guillermo Lazo-Mendez. Las pruebas serán analizadas por la Comisión de Fiscalización para corroborar que no se incorporen más elementos que salgan de las líneas establecidas en el juicio político. ¿Y se habría riesgo de que alguna de las pruebas que ustedes presenten sean no aceptadas por la Comisión de Fiscalización? La ley, el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que se deben presentar las pruebas y es en el proceso de sustanciación en el que se debe practicar la prueba, en el que se debe indicar la parte pertinente de la prueba, el foco central de esta prueba que conlleva demostrar la responsabilidad política del presidente. No dice que la pueden objetar, no dice que pueden declararla que es nula. A la Comisión de Fiscalización ya llegó una carta suscrita por el gerente comercial de Flopec negando que en julio de 2022 Flopec haya firmado un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas-Tanker Pool. Significa que los acusadores establecieron una presunta responsabilidad del presidente Guillermo Lazo al haber firmado un nuevo contrato o su administración de Flopec con Amazonas-Tanker pese a conocer la existencia de irregularidades. Lo que está confirmando Flopec es que ese contrato no existe. Eso es totalmente falso. En julio del 2022 se suscribió un contrato con los mismos socios y accionistas de la empresa Amazonas-Tanker bajo el nombre de Agoyant-Tanker para evitar las responsabilidades políticas que les acarrea estas acciones que perjudican al Estado. Ahora se espera que el presidente de la República en los próximos días presente las pruebas de descargo, informó Valeria Navarro. Y el proceso de selección y designación del defensor público sufre un nuevo revés una vez que fueron destituidos los nímeros de la comisión encargados del concurso por supuestas irregularidades. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al parecer los problemas están a la orden del día. Esta vez fueron cesados en funciones los miembros de la Comisión Ciudadana encargada de la selección y designación del defensor público. Por incumplimiento de deberes y obligaciones. Debido fundamentalmente a que las decisiones judiciales, las denuncias e incluso algunos errores de la comisión enturbiaron el concurso. ¿Denuncias como cuáles, por ejemplo? Las denuncias de, por ejemplo, de Ferdinand Álvarez en la fiscalía y errores como, por ejemplo, internamente lo de la notaría, lo del examen, etc. Entonces, eso estaba enturbiando el concurso y no queremos que haya sombras. Así los consejeros quieren curarse en sano, a pesar del tiempo que se pueda perder. Lo más lamentable es que el proceso regresó a la admisibilidad, a la primera etapa. No por decisión del consejo, sino por las decisiones judiciales. Yo lo que leo aquí es que hay muchos intereses políticos, partidistas. ¿Para echar abajo o para que...? Para que regrese a la etapa de admisibilidad el proceso. Molestándoles el mal uso que se le estaría dando a acciones de protección, desarrollándose tres al mismo tiempo, lo que legalmente no sería dable. Una de Quevedo, de la corte, en que dispone que el proceso siga. Luego tenemos una de un juez de Montecristi, que dispone que se resuelva la falla, el error de que no se cumplieron los plazos para tomar el examen escrito. Y por último, la última que tuvimos hace 48 horas, de la corte aquí de Pichincha, en que dispone que regrese a la admisibilidad. En las próximas horas serán notificados los suplentes para que continúen con el concurso. Esto informó Héctor Romero. Y varias críticas recibe la intención del expresidente Rafael Correa sobre la posibilidad de una nueva constitución. Los constitucionalistas Gustavo Medina y Astitri Cabrera lamentan que los cambios, en su mayoría, se han dado a la medida del mandatario de turno. Una sola explicación existe para el constitucionalista Gustavo Medina. La intención del expresidente Rafael Correa de una nueva constitución. La experiencia histórica de nuestro país demuestra un abuso de la institución de la constituyente para dictar estatutos constitucionales según la voluntad, el querer y las circunstancias del mandón de turno. Medina Cota, que en su mayoría cambios que se han dado han sido por intereses personales, más claro, hechos a su medida. Estarán pensando en una corte constitucional de acuerdo a sus intereses. A lo mejor estarán pensando en un consejo de la judicatura que permita reintegrar la corte nacional y las diferentes judicaturas. La constitucionalista Astrid Cabrera descarta que en la propuesta del exmandatario esté la salida. Cada 10 años aproximadamente cambiamos de constitución. Y en este sentido es importante preguntarnos cuáles son los avances que nos ha traído cada nueva constitución. Actualmente con la constitución de 2008 yo creo que hay un avance importante en materia de protección de derechos de las personas. Pero orgánicamente el Estado no está adecuadamente constituido. Lo hemos visto con las problemáticas sociales que durante los últimos años han surgido. Aún más descabellado podría sonar la intención de eliminar la corte constitucional. La composición desde el año 2019 de la corte constitucional se ha caracterizado por emitir fallos conforme a derecho. Tanto así que ha sido premiada inclusive internacionalmente. Cuando en Ecuador hemos tenido una corte constitucional con ese calibre, con esa calidad académica y jurídica. Es la primera vez que contamos con la corte constitucional que ha destacado tanto. Y yo sí sugiero que eso es lo que le incomoda a una persona que está interesada en ostentar un poder político. ¿Cómo podría ser el expresidente Correa? Corte constitucional que entre en la mira del debate informó Héctor Romero. Este puede contarles que la Secretaría Jurídica de la Presidenta de la Presidencia y expertos de derechos humanos realizaron pues sugerencias a la reforma parcial de la Constitución en la que se busca que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. La reforma parcial a la Constitución que pretende que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado recibe observaciones de parte de la Secretaría Jurídica de Presidencia. Que no dependa básicamente de la comandancia de la Policía presentar el informe para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir sino que lo haga también el presidente y que se lo remita al Consejo de Seguridad COCEPE. Pero, ¿quién deberá hacer un control de este apoyo complementario de los militares a la Policía? En este caso la Corte Constitucional determina si es que se violan o no se pueden violar derechos constitucionales. Entonces, para nosotros es únicamente ese control que tendría que haber al momento de emitirse el decreto. No tendría que haber un control político por parte de la Asamblea porque no estamos hablando de cuestiones políticas sino de cuestiones de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Lo que también hemos planteado es que sí debería haber un control posterior por parte de la misma Corte Constitucional para que determinen las actuaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También se advierte que en los candados que se pretenda poner a esta solicitud de apoyo se analiza el tema de la territorialidad. Yo he leído el texto que ustedes están proponiendo para primer debate y en general no hay una limitante territorial. Pero pudiera haber supuestos en que esa descripción de situaciones concretas que se pide que se incluya en el decreto estén limitadas a espacios geográficos determinados. Y la lógica de operación de las bandas de delincuencia organizada es totalmente lo opuesta. Es regarse por el territorio para golpear en distintos puntos. En la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional se cuestionó la ausencia del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Aseguran que es la tercera vez que no asiste. Se lo invitó al ingeniero Leonidas Issa, no nos ha contestado. También se lo invitó para el informe para el primer debate. Tampoco hubo una respuesta favorable. El informe para segundo debate estará listo el próximo 28 de abril, informó Valeria Navarro. Y a través de una carta enviada al presidente Guillermo Lazo, Diego Ordoñez formalizó su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, entidad de la que estaba al frente desde el 2 de agosto de 2022. En el texto, Ordoñez menciona que la inseguridad debería ser un asunto que convoque a la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil para juntarse en torno a objetivos y estrategias conjuntas, dejando de lado consignas políticas y retaliaciones. La renuncia de Ordoñez ocurre luego de la masacre ocurrida en el puerto de Esmeraldas, donde nueve personas fueron asesinadas. Este puedo contarles que desde el CERCOP se denunció un posible caso de falsificación de documentos. La persona involucrada señaló a la autoridad que trató de contactarse con el Estado, justificando tener experiencia con otra empresa pública. Hay un proveedor cuyo nombre es Darwin, el apellido me lo reservo por temas de confidencialidad, que ha participado en un proceso de van a Ecuador presentando documentos falsos. Él acreditaba una experiencia irregular, falsa, que hicimos nosotros. Nosotros preguntamos, señores de Petro Ecuador, este señor ha trabajado con ustedes y Petro Ecuador nos extendió oficios diciéndonos no, no conocemos, no sabemos de lo que habla. Con esa base yo pude presentar a María Sara las evidencias concretas de que este señor está recibiendo contratos falsificando la información. Y el informe de Contraloría que denuncia presuntos casos de nepotismo de siete ediles capitalinos habría surgido tras un pedido de examen de la actual administración. El alcalde guardera señala que de ser verificados estos casos podrían incurrir en una sanción de destitución, inhabilitación de los servidores involucrados. La sospecha habría surgido hace un año y medio atrás, cuando desde la Dirección de Talento Humano se solicitó un examen especial de Contraloría sobre presuntas denuncias en la administración anterior. Me parece que existió algún caso puntual donde existió un posible indicio y es por esa razón que la actual administración requirió el inicio de este examen. El alcalde de Quito, Santiago Guardera, señaló que desconocía si familiares de los ediles capitalinos trabajaban en el municipio, pero que de ser comprobado, los funcionarios investigados podrían ser sancionados con la inhabilitación de ejercer cargos públicos. El hecho de que falte un mes no significa que no se puedan establecer las sanciones, puede llegar hasta la destitución y recuerde que eso le impediría al funcionario público ejercer cargos públicos por dos años. El burgomaestre descartó que haya sido negligencia de la Dirección de Talento Humano, ya que para contratar a un servidor municipal se requiere una declaración juramentada, donde se especifica que no tenga vínculos con otros funcionarios municipales. Por consiguiente, es responsabilidad de cada uno el cumplir y respetar la normativa y cumplir con la verdad. Andrea Hidalgo, exconsejala de Quito, quien también es mencionada en el informe de Contraloría, señala que cuando estuvo en funciones, nunca tuvo competencia para contratar a ninguna persona. De mi parte, jamás hubo un pedido, una recomendación, una sugerencia o algún tipo de gestión que pudiera beneficiar la contratación de esta persona. Además, informó que el exfuncionario vinculado con ella ya habría aclarado que durante el periodo que fue trabajador municipal no tenía vínculo alguno con la exconsejala. La persona en mención dentro del informe de Contraloría, al momento que fue contratado por la dependencia municipal, no teníamos ninguna relación ni de afinidad ni de consanguinidad. Este medio de comunicación ha buscado las versiones de los demás ediles mencionados en el informe, pero hasta el momento nos mantenemos a la espera de una respuesta. Esto mientras las autoridades enfatizaron que dicho informe está en proceso de investigación. Informó Mauricio Sánchez. 7.15 de la mañana, 5 grados, no 7 grados centígrados, tiene a esta hora la ciudad de Quito, provecho en el desayuno. Nosotros le seguimos contando lo que ha pasado en este país en las últimas horas. En Esmeraldas, el presidente de la República se reunió con el Gabinete de Seguridad. Esto para dar respuesta a la masacre registrada el martes en el puerto pesquero artesanal. El ministro del Interior informó que encontraron la lancha que está identificada del grupo delictivo que ejecutó este hecho. El presidente Lazo estuvo en Esmeraldas. Aquí el primer mandatario realizó algunos anuncios en favor de las familias de los pescadores asesinados en la masacre del martes. El gobierno se va a hacer cargo de los gastos de las exequias. Además ofreció un bono mensual. Las familias con un bono de desastre, también con un bono de solidaridad mensual para aquellas madres que se quedaron solas o aquellos padres que necesitan también el apoyo del gobierno porque se quedaron sin su hijo, que era el sostén de su familia. Los hijos de los fallecidos contarán con becas que entregará una universidad privada. Quien ofrece becas y espacios para los estudios de los jóvenes, hijos de los fallecidos. El presidente Lazo identificó a los responsables de la masacre en el puerto pesquero. Son los tiguerones en disputas con los gángster. Insistió en el apoyo del gobierno a los miembros de la fuerza pública que sean injustamente judicializados. Tendrán la absoluta y total defensa del gobierno, del presidente de la república. De su parte el ministro del interior anunció que ejecutarán operaciones de masa para combatir al crimen organizado y que ya están identificados los autores materiales e intelectuales del acto terrorista que dejó nueve fallecidos y cuatro heridos. Son enfrentamientos entre GDOs que generaron obviamente un amedrentamiento en estos ciudadanos. Había un objetivo claro ahí, tenemos que tener claro, había un objetivo de intimidar a una persona. En varios allanamientos han detenido a tres sospechosos, entre ellos alias Coco, y han ubicado la lancha que utilizaron los criminales. Se van a levantar también huellas en la embarcación, que ojalá nos den otros indicios. A Esmeraldas arribaron grupos de fuerzas especiales de Fuerzas Armadas quienes participaran en la búsqueda de blancos de alto valor, informó Iván Casamen. Y el presidente de la república, Guillermo Lazo, participó de la mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen. En el evento que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia se presentaron los resultados obtenidos por el trabajo de las mesas interinstitucionales. En la mesa principal estuvieron el presidente de la república, Guillermo Lazo, el titular de la Corte Nacional de Justicia, de la Legislatura, de la Defensoría Pública, así como la fiscal general Diana Salazar. En concreto fueron las instituciones que conformaron los equipos técnicos para abordar la problemática de seguridad y crimen organizado. Estoy seguro de que el trabajo de las instituciones aquí presentes nos ayudarán a estabilizar una hoja de ruta más eficaz para enfrentar a la delincuencia. De su parte, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, resaltó el trabajo de las subcomisiones técnicas, además de la iniciativa del resto de autoridades por mantenerlas. Pues aseguró que la lucha contra la delincuencia y crimen organizado debe ser permanente. Las propuestas normativas que el país ha exigido, señores autoridades, están listos los proyectos. Código Orgánico y Cultural Penal, ya destacó la señora Fiscal General del Estado, aspectos muy relevantes en procedimientos despeditos, materia de lavado de activos, lucha contra la corrupción, lucha contra el crimen organizado. Está listo el proyecto de ley en materia de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que no vuelva a suceder en el país el abuso de ciertas garantías jurisdiccionales. Durante el turno de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, este resaltó que desde la legislatura se encuentran aprobadas más de 40 leyes que sirven como herramienta para combatir el crimen, y que otras tandas estarían en tratamiento. Ávidos a la espera de estas reformas para tramitarlas de manera inmediata, en beneficio de, pero fundamentalmente del pueblo, lastimosamente nos debatimos de este momento en inseguridad. Y la inseguridad tiene que ser combatida por el Estado en su integralidad, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, por todos. No es un problema que hay que darle la culpabilidad a un sector, es un problema social. Es de esta manera que luego de 18 días de trabajo, los integrantes de las mesas técnicas entregaron a las autoridades el informe de resultados que aspiran sean aplicados para combatir el crimen organizado. Informó Javier Rosero. Reportes de inteligencia aseguran, amigos, que un importante número de bandas criminales se operan en Ecuador, cuentan con el respaldo de cárteles mexicanos, los cuales financian y dirigen sus operaciones en el país. Analistas consideran que una forma de combatir su accionar delictivo es generar vínculos de cooperación binacional en materia de seguridad. Investigaciones recientes muestran que varios cárteles mexicanos han trasladado sus operaciones hacia Ecuador, pues consideran a nuestro país como un punto clave para la comercialización de droga hacia Europa y Estados Unidos. El cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, y últimamente se ha comenzado a desplazar desde algún tiempo atrás, más o menos unos seis meses, y un poco más tal vez, el cartel del Golfo como una estructura que vio una nueva oportunidad ante este desbordamiento de cocaína tan excesivo que existe en la frontera norte. Estas organizaciones criminales se disputan a sangre y fuego el control de los corredores de tráfico de cocaína, elevando significativamente los niveles de violencia tanto en México como en Ecuador. A los gobiernos de los dos países, siento yo, les cuesta asumir que hay un problema tan grande como el que estamos viendo. Analistas sostienen que el combate del crimen transnacional no puede desarrollarse de manera aislada, sino a partir de la cooperación entre estados. Este es un fenómeno internacional, por lo tanto tiene que ser atendido y lidiado en una dinámica internacional. Lo que un estado haga necesita involucrar necesariamente a los otros estados. En ese sentido, indican, es fundamental que Ecuador y México coordinen acciones conjuntas para hacer frente al narcotráfico. La cooperación internacional no solo va orientado al tema de yo necesito que me den plata, no. Va orientado a proyectos de cooperación mucho más integrales, mucho más fuertes, en los cuales se comparta información, se realicen operativos conjuntos. Los cárteles mexicanos cuentan con múltiples brazos armados en Ecuador. Por ello, especialistas sostienen que si se ataca la cabeza de estas organizaciones, se dará un gran paso en el combate al crimen organizado, informó Álvaro Terán. Y expertos aseguran que los ecuatorianos se encuentran inmersos en un estado de pánico permanente debido a la inseguridad que se vive en el país. La delincuencia y la falta de gobernabilidad estarían alterando los tejidos sociales. Esto ocurrió en un centro comercial de Machala. El sonido de un extintor al caer fue interpretado con el sonido de una balacera o de una bomba. Pero hechos similares ocurren en cualquier parte del país. Nos estamos viendo en una situación casi de carácter traumática, tomando en cuenta de que a veces el más mínimo elemento que pueda llegar a considerarse como inseguro, ya sea en una situación, en un contexto que antes no lo era, por diferentes motivos, me puede dar como resultado que yo ya no vuelva a hacer lo mismo. Analistas explican que los ecuatorianos viven en un estado de alerta permanente. Es tremendamente agotador, no solo en términos de salud mental, sino en términos incluso físicos. Es tremendamente agotador el que la población tenga que exponerse en el espacio público, incluso en el espacio privado, a permanente riesgo, permanente amenaza, que la violencia va a aparecer de manera espontánea y nos va a atacar. Y siempre está la posibilidad de que nos lastime, de que ponga nuestra vida en riesgo. Expertos dicen que los problemas de seguridad y la falta de control efectivo alteran los comportamientos sociales. Con mejores políticas públicas que garanticen accesos, inversión social, posibilidades de mejores condiciones de vida, trabajo, mejor ampliación de los derechos en salud, en educación, cambian sustancialmente la percepción de seguridad, de bienestar de las personas. Un pánico social que abre las puertas a nuevos escenarios como la migración. Las personas migraban y lo siguen haciendo para poder tener trabajo, para poder tener un sueldo, un salario, algo sobre lo cual le permita solventar sus necesidades más básicas. Pero hoy por hoy, eso sigue vigente, no obstante se le debe añadir necesariamente otra necesidad, que es la seguridad, que es la capacidad de poder salir a la calle sin tener el riesgo, literalmente, de que me maten. Analistas coinciden en que las políticas públicas de seguridad deberían estar también enfocadas en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En definitiva, en devolverles la paz. Informó Andrea Navarrete. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Vamos con información del mundo, lo que sucede en nuestro país y en otros lugares. Las Fuerzas Armadas encontraron alrededor de 3.000 sacos con material aurífero en una zona montañosa de Cotopaxi. Nueve mineros ilegales fueron aprendidos. Las operaciones de inteligencia se llevaron a cabo por varios meses. Sitchos, provincia de Cotopaxi. La operación estaba lista para ejecutarse. Los mineros ilegales estaban trabajando en una zona bastante lejana. Ya por varios meses, esa actividad ilícita se les fue interrumpida. Cuando llegaron los militares, miles de costales llenos se encontraron. Aproximadamente 3.000 sacos de material aurífero. Y, lógicamente, sacaron el mineral que puede ser cobre, oro. ¿A cuánto ascendería el costo de ese material aurífero? Alrededor de unos 100 a 120 dólares por saco. Más o menos, hablamos de unos 300.000 dólares. Nueve personas fueron aprendidas. Como indicios, se encontraron picos, palas, campamentos improvisados, entre otras evidencias. Y 19 rollos de alambre de diámetro bastante... Un diámetro grueso de alambre de acero. Para poder construir poleas y poder transformar fácilmente los sacos de material aurífero de una quebrada a otra. Les tomó unas cinco horas llegar a la montaña. Y por la complejidad del terreno, tuvieron que regar el material por los alrededores. Se trató de una operación coordinada entre fiscalía, policía, fuerzas armadas y recursos naturales no renovables. Los uniformados recalcan que continuarán con estos patrullajes para evitar el desarrollo de esta actividad... ...declarada como una amenaza para la seguridad del Estado. Informo, Marilyn Jaramillo. Tras casi dos años de la muerte del deportista Mauricio Álvarez... ...producto de un atropellamiento en la ruta Coyas-Tababela... ...el conductor del bus que causó este accidente fue sentenciado a una pena privativa de libertad de 18 meses. No obstante, hoy se beneficia de medidas cautelares. El accidente de tránsito se registró el 24 de julio de 2021. Mauricio Álvarez, un deportista conocido en la capital, fue atropellado por un bus de transporte público... ...cuando trotaba en la ruta Coyas-Tababela. Del fuerte impacto y la gravedad de sus heridas, falleció. Al cumplirse casi dos años este hecho, su familia celebra una primera victoria. El responsable fue sentenciado. La justicia de Mauricio se la hizo. Si hubo un responsable, eso no va a devolver a mi esposo, pero el resultado para mí es favorable, la verdad. Durante la investigación se determinó que el conductor del autobús en el momento del accidente se dio la fuga. Se analizaron los videos de más de 100 cámaras instaladas en el lugar de los hechos. Además, se levantaron cerca de 30 elementos de convicción, según la defensa de la familia del deportista. El responsable de este accidente no era el conductor legalmente responsable del bus, sino su asistente. Persona que no tenía autorización alguna para manejar el automotor en ese momento. Con estos antecedentes y como explica la abogada del caso, la decisión del juez fue dictar sentencia condenatoria contra el conductor por muerte culposa en un primer momento. Tenemos una sentencia favorable para la víctima, que esta persona tiene que cumplir una pena privativa de libertad de un año ocho meses por el agravante. No obstante, la defensa del sentenciado el pasado mes de enero solicitó la suspensión condicional de la pena. El juez accedió y dictó medidas sustitutivas, es decir... Está libre, tiene su licencia suspendida. Sí, se presenta periódicamente ante la unidad judicial de tránsito. Un año seis meses. Para la esposa del deportista, esta historia marca un precedente porque en temas de tránsito es difícil encontrar culpables. Y el llamado es a la corresponsabilidad de los actores viales. Ya no haya más muertes que sean responsables de cuando conducimos, cuando estamos en las calles. En cuanto a la reparación integral, el sentenciado deberá cancelar más de 36 mil dólares a la familia, informó Priscila Cadena. La Armada del Ecuador proporcionó apoyo emergente a los pobladores de Galápagos para abastecerse de insumos de primera necesidad. Esto debido a que la motonave que usualmente presta este servicio está averiada. La embarcación Isla de la Plata, que es la que regularmente se encarga de proveer de productos de la canasta básica, consumo general e hidrocarburos a la región insular, presentó averías en su máquina principal, por lo que dejó de funcionar. Su reparación tardará alrededor de 60 días, por ello la Armada del Ecuador apoya a los pobladores de las Islas Galápagos. Tiene que recibir el abastecimiento del continente, por lo tanto es de suma importancia para ellos todo lo que sea abastecimiento en lo que corresponde a víveres. Si bien es cierto, también hay otro tipo de carga que se debe llevar para estabilidad del buque, para peso y demás situaciones de seguridad de la unidad. Se prevé que el buque Hualcopo zarpe hacia Galápagos el próximo 17 de abril. El traslado de esta carga está predispuesto para tres días de navegación, hacer siete días de descargo y el retorno. Pero este no será el único barco en llevar mercadería hacia las Islas Encantadas. Está ya la Armada Nacional justamente habilitando otra unidad, que es el transportador Calicuchima, quien luego de nosotros cumplir nuestras operaciones, ellos estarán también realizando las operaciones logísticas de manera continua, conforme al requerimiento que tenga las Islas Galápagos y el Estado como tal. Este transporte es chino y fue incautado tiempo atrás. Ahora presta servicio en beneficio de los ecuatorianos. La embarcación es la antigua Funyuan Lee, tiene una capacidad de tres toneladas, sin embargo esta unidad al momento recién está activándose para llevar carga y por lo tanto se va a activar solamente mil toneladas, que es en la cuadra que vamos a llevar. Informó Maite Morán.